Amigos del Arca de Noem, me encuentro en Ciudad Lerdo, en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Y me habían dicho que en esta zona de Lerdo hay las mejores nieves de la región. Entonces, vamos a investigar, vamos a probar. Pero esto es Lerdo, aquí en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Es un pequeño pueblo, es una ciudad que es municipio, pero bueno, vamos a ir a las nieves para que usted las conozca. Estas se venden a la orilla de la carretera. Comentan que la de coco es la mejor. Hay de jovo y hay de queso también. Pero bueno, vamos a ir a probarlas para que usted vea cuando menos qué tan cierto es que la nieve es muy sabrosa. Bueno, vamos a llegar aquí, miren. Vamos a ver de qué se trata aquí. Bueno, miren, esta nieve parece ser de queso. ¿Coco? De coco. Qué rica se ve. Y bueno, por acá tienen otras. Jogo. Aquí tienen de jovo, que también es muy rica. Y queso. Perfecto. ¿Cuánto valen los vasos, chicos, grande? 20, 25, 30. 20, 25 y 30. ¿Qué le ponen ahí encima? Cada vez. Un poquito de cocada. Miren nada más, aquí está. Bueno, pues vamos a probarlas. Aquí está, miren. Nieve de coco, de jovo y de queso, tres. Aquí a orilla de carretera. Dicen que son muy sabrosas. Vamos a probarlas. Aquí está. Esta es de coco, pero de pura leche seguramente. Nada de que a Chuchita la bucearon de combinar otras cosas. Ni de agua, ni nada. Ni leche con agua. Pues aquí están, a la orilla de la carretera. Igual coco. Vamos a probar una de coco. Ya les contaré qué tal está. Pues esto es lo que pasa aquí, en Ciudad Nerdo. Venga inmediatamente aquí. ¿Desde cuándo hacen nieve ustedes? Llevo... Llevo... Llevo 13. ¿13 años? Llevo, 27 años. 27 años. Dale, pues ya es mucho tiempo. Pero bueno, gracias a todos mis seguidores. Y miren, aquí está. Cuando vengan a Ciudad Nerdo, no se les olvide que la nieve es muy exquisita. Saludos a través del Arca de Noé. Y sobre todo, aquí con nieve de coco, tilín. Aquí se las recomiendo. Saludos a todos. Saludos a todos.